Estos son Daniel, Noam y su perro. Estoy en el apartamento de Eyal Valdman en Tel Aviv. Su hija de 24 años fue asesinada el 7 de octubre junto a su novio Noam Shea. Compartió conmigo su historia. Daniel y Noam eran unos jóvenes fantásticos. Se divertían, disfrutaban de la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y entonces, aquel viernes, decidieron ir a una fiesta de la libertad, la paz y el amor. El festival Supernova con un montón de música, DJs, etc. Daniel le llevó el perro a su madre y le dijo que lo recogería el sábado. Fueron al sur, estaban en la fiesta. Y entonces esas bestias llegaron de casa. Y empezaron a masacrar, a violar, a sacarle los ojos a la gente. Daniel, Noam y sus amigos se subieron al coche y se dirigieron al sur. Donde había menos tráfico, porque todos huían hacia el norte. Sin embargo, tres terroristas lo siguieron y empezaron a dispararles. Vimos el coche, vimos proyectiles Kalashnikov. Vimos un SUV de Gaza, un Toyota SUV a unos 150 metros al norte de ellos. Con tres cuerpos, uno fuera del coche, dos en el interior y también había una motocicleta al sur de ellos. Realmente no pudieron escapar. Y les dispararon. De los cinco, creemos que uno de ellos es ahora rehén. Y los otros cuatro están muertos. ¿Cómo está procesando la situación? Es difícil. Creo que perder a un hijo o a una hija es algo que nadie debería experimentar. Y desgraciadamente lo que estamos experimentando ahora, tras el asesinato de Daniel, es muy difícil para su madre, su hermano y su hermana, y también para mí. Ha perdido una hija y un posible yerno, ¿no? Sí, estaban pensando en casarse. Mi exmujer me dijo hace unos días que había soñado con Daniel vestida de novia. Y es realmente doloroso, porque esto nunca sucederá. Daniel nunca usará un vestido de novia. Y en vez de hacer una boda, los enterramos juntos. Tuvimos un funeral. En su opinión, ¿qué salió mal por la parte israelí? Lo echamos todo a perder. Es increíble cómo lo arruinamos. Falló la inteligencia, las comunicaciones. Así que no fue solo un fallo de vigilancia, sino también a nivel político. Obviamente hay una responsabilidad por parte del gobierno. El primer ministro debería dimitir y dejar su puesto. ¿Y ahora qué? Espero que después de esta crisis, los asesinatos de Daniel, de Noam, que son un sacrificio inmenso y un dolor increíbles, seamos capaces de hacer algo. Pero solo después de destruir a Hamas y la yihad islámica, y asegurarnos de que las personas que han hecho lo que han hecho sean eliminadas de este lugar. ¿Qué tipo de mundo le gustaría que hubieran vivido? Un mundo de paz. Un mundo libre. Y creo que los ciudadanos de Gaza no deberían tener que pasar por lo que están pasando. Deberían ser libres. Tener hoteles increíbles en la playa. Tienen playas estupendas. He estado allí varias veces. Hamas y la yihad islámica son responsables por lo que es ahora Gaza. Cuando estuve allí en 2005, tenían una agricultura, unas infraestructuras y un turismo increíbles. Lo han destruido todo y han entrado en guerra con nosotros. Espero que después de esto, en un futuro, podamos reconstruir todo y vivir juntos en un área con una relación sinérgica y dos grandes estados para dos pueblos. Muchas gracias. Gracias.